Vale gente, pues tenemos un pedazo de bombazo y es que la isla va a desaparecer, si habéis escuchado bien, Rebirth va a desaparecer para siempre y un mapa nuevo, también pequeño, lo va a reemplazar que se llama la fortaleza de la fortuna y esto va a ser en la temporada 4, o sea, en menos de 10 días la isla ya no se va a poder a jugar más y además han datamineado algunos datos del mapa nuevo que esto no es oficial ni muchísimo menos pero parece que va a estar ambientado en el Mediterráneo de 1976 así que esto puede salir o muy bien o muy mal porque todos sabemos que ahora mismo Warzone se mantiene vivo gracias a la isla así que si este mapa nuevo sale mal, realmente Warzone va a estar en problemas pero en cambio si lo hacen muy bien van a recuperar jugadores nuevos y gente que quiera probar el mapa nuevo y demás y por lo que se rumorea, Caldera también va a sufrir muchísimos cambios en la temporada 4 así que lo he dicho gente, la isla va a desaparecer y la fortaleza de la fortuna lo va a sustituir y la fortaleza de 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 la fortaleza de